bueno hola buenas noches cómo les va en esta edición de artículos en una sola toma porque no pienso grabarlo de alguna vez voy a comentar una una revisión que viene en la current opinion de octubre de este año que habla acerca del tema que vamos a ver frecuentemente y que nos tendremos que familiarizar cada vez más que son las infecciones severas causadas por vasivos gram negativos de difícil tratamiento o DTR como ustedes ya conocen la clasificación tradicional de la resistencia antibiótica la dividía en tres que son los grámenes multiresistentes extremadamente resistentes y panresistentes que son los que resisten a tres o más clases de antibióticos los que sólo tienen como alternativa terapéutica 1 o 2 antimicrobianos de diferentes grupos y el pan resistente que tiene resistencia a todos los antimicrobianos conocidos y esto obviamente depende de del germen del que estemos hablando y de la sensibilidad antibiótica o por ejemplo la resistencia intrínseca que tenga no es lo mismo como estamos hablando de entero coco este por ejemplo este nayseri que queda fuera esta clasificación o este vacilos negativos fermentadores o no fermentadores esta es una reacción que había hecho mayor acos este hace unos años atrás que es la que extendidamente se ha venido aplicando pero últimamente este cadri ha propuesto una nomenclatura que también hace referencia a las a las guías de la itza en las guías de la itza perdón que son los gérmenes de de difícil tratamiento o los deter que se refiere a un fenotipo intermedio o residencia para todos los agentes de primera línea del grupo de los carapenémicos, betalactámicos o fluoroquinolones. Esto tiene sobre todo implicancias de tratamiento y terapéuticas que son mucho más accesibles de la clasificación anterior. Este artículo a su vez divide en las manifestaciones clínicas de las diferentes vacíos gramonegativos que son la neumonía cerefetalaria o neumonía de la ventilación mecánica, las bacteriemias, las infecciones del tracto urinario y las infecciones intraabdominales. Según el estudio BAC2 que fue dirigido por Vincent, también hace relativamente poco las infecciones en UCI, el 60% de los casos son por vacíos gramonegativos y más de 24 son clasificados estos vacíos gramonegativos como DTR. Con respecto a la neumonía intrafetilaria o neumonía socialmente de la ventilación mecánica, tiene una tasa de cada vez del 2 a 21 por medias de ARM invasiva, afectando cerca del 25% de pacientes ventilados, llegando a casi 50% de los pacientes ventilados en casos de trauma de cráneo. Implica un total de la causa del 60% total de infecciones de la UCI y los gérmenes mayormente involucrados son clepsilomeumonias, sinortobacter Bacmani y pseudomonas aeruginosa. El tener una infección intrafetilaria o socialmente de la ventilación mecánica está asociado a peor resultados, mayor mortalidad y sobre todo mayor mortalidad si están involucrados gérmenes multiresistentes. La bacteriemia, el 25% son documentadas al ingreso y el 75% las desarrolla durante la estadianusia. Las fuentes más habitables son las biovenas centrales, la ICAT y el pulmón y por lo menos el 16% no se logra detectar la fuente de bacteriemia. mayoritariamente son BGN, kerichia coli, clepsilomeumonia, pseudomonas aeruginosa. Cuando son causados por ETR tienen mayor riesgo de mortalidad, llegando al 50% y el riesgo de mortalidad es el 40%. Es aumentado y el riesgo de mortalidad no. Con respecto a las infecciones intraabdominales, bueno es la tercera infección más frecuente de la UCI, se le da anamonia y de la ICAT. La mayoría son por peritoneidisposoperatoria, el agente causal en la mayoría de los casos son los BGN, sobre todo si el intestino coli no está involucrado, pseudomonas aeruginosa, se le da anamonia, son los gérmenes mayormente aislados y los factores de riesgo para gérmenes multiresistentes son la larga estadio hospitalaria antes del ingreso a UCI, la reexploración quirúrgica, el tratamiento previo con carapena o fluoroquinolona, 4.3% de los gérmenes aislados son DTR y la infección por gérmenes multiresistentes es un factor de riesgo para mortalidad, como les muestra el estudio que está acá abajo, a ver si tengo ahí. El lapicelador. Con respecto a las infecciones del acto urinario, la CITU es la infección de la traspintelaria y como un interés más habitual, el ambiente traspintelario está asociado con el uso del catéter urinario con una tasa de 8.9 por mil días de catéter con mayor riesgo en UCI por mayor tiempo de permanencia de la sonda vesical. En UCI involucra el 11% de las infecciones. En el contexto, la bacteria asintomática y la ITU son difíciles de distinguir. Por ejemplo, los gérmenes mayormente es la subgoli, neumonía, eclistina neumonía, pseudomonas aeruginosa, enterococcus, y de estos el 22% corresponden a DTR. El poseer una ITU, un aumento de la estrategia hospitalaria, también con cambios en los diagnósticos con aumento de la mortalidad, intra UCI e interfintelaria, como le impone el estudio Combated Magnet Rescuing Study. Y acá lo más interesante de esta revisión es el tratamiento antibiótico para los ETR. El tratamiento, como ya saben, debe ser temprano y apropiado, también se aplica a este tipo de bacterias. Los tratamientos antibióticos de primera línea no son adecuados para este tipo de gérmenes, como por ejemplo los carapenémicos o las polimixinas. Hasta la fecha, como me voy adelantando, las opciones de polimixina, foscomicina, menolococios, habían sido válidas, pero ya están asociadas a mayor toxicidad, baja concentración disular y pocas tasas de respuestas. Esto un poco para recordar lo que era, cómo se dividían las carapenemazas o los mecanismos de resistencia por penicililazas en cuatro clases, clase A, clase B, clase C, clase D, la clase A. Acá tenemos las metanactemasas petro expandido y las carapenemazas. Las tipo B, las metanactas carapenemazas, que son las que más vemos ahora, tipo BNDM. Las clases C, que son tipo AMC, y las D, que son las OXA. Los antibióticos, según los gérmenes. Las guías orientadas, son más que nada hacia el mecanismo de resistencia más prevalente en Estados Unidos, que son las carapenemazas tipo A, o la KPC, y las tipo D, que son las OXA. En estos casos, plantea como plana opción de tratamiento, Ceptacidima de Dactam y Menopene barboractam. Como alternativa, el Ipene arlebactam y el Cephidericol. Y específicamente para el AXOSO 48, el Ceptacidima de Dactam, y como segunda línea, el Cephidericol. Para el caso nuestro, que son las NADM, la mejor opción son Ceptacidima y Dactam, en combinación con Astronam. Fueron que mostraron los mejores resultados. Que los regiones basados en polimixinas o tetraciclinia, que son los que eventualmente usamos nosotros. Leobariciclinia, también por eso es una alternativa a Olia, pero tampoco hay en nuestro medio, como muchos de los que nombré ahora. Específicamente para el caso de pseudomonas, esto se incluye varios mecanismos de resistencia, que son las bombas de flujo, la reducción de las membranas, la hipoproducción de AMSI en las mutaciones en los sitios de unión de las penicilinasas. La carapenimasa es rara, pero se ha visto un aumento de las metalobe en el caso de las pseudomonas. El Ceptalozone, Tazobactan, Ceptacidima y Dactam, la IBP, en realidad Dactam, son los regímenes preferidos para el tratamiento empírico de pseudomonas aeruguinosas. Una de las mejores opciones que tenemos nosotros en nuestro medio, sería el Ceptacidio y Dactam en combinación con Astronam. El Cephidericol, porque es una opción válida, como demuestra en el estudio Credible, y se debe dejar el colistín como última opción, que nosotros actualmente no lo hacemos. Para el caso de Ceptacidio es un poco más complicado, porque también tiene varios mecanismos de resistencia, que son la expresión de carapenimasa tipo clase B, OXA23, OXA2440, OXA58, pero también puede tener clase B y carapenasa tipo A, KPC. El cuidado fundamental sigue siendo la polimicina, es el que tenemos menos opciones de tratamiento. La polimicina de Azulbactan, también es recomendado, es esencial de in vitro, y se puede usar combinaciones, por ejemplo, de texiclina en altas dosis, con la mielicocidos o fosfomicina, puede ser útil dependiendo del sitio en la infección. De los nuevos antibióticos, el Cephidricol es la única opción nueva para las DRT de Acinatobacter, aunque los resultados de los ensayos han sido bastante desalentadores. Y como última cosa, como terapia de ayudante, el control del sitio de infección, sobre todo las infecciones complicadas del tracto urinario, de piel y partes blandas, y las infecciones intrahospitalares, o la remoción de los catéteres vasculares, con derodimiento de los sitios quirúrgicos. Bueno, esto ha sido todo con respecto a la revisión de este artículo, y espero que les sea útil.